Por lo que veo, Ruth madrugó a visitarnos. Sí, llegó muy temprano y sola. Leandro y Raquelita vienen más tarde. Vive más en esta casa que en la suya. ¿Cómo te sientes, mamá? Más tranquila, mamá. Voy a tener que cuidarte más de la cuenta. Después de lo sucedido, no confío en nada. No pensarás en cerrarme. No lo aguantaría. Dile a Óscar que necesito hablar con él. Lo espero en mi estudio. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Jimena, cómo te ves de bien. Pero no tan animada como tú. Que madrugas a saludar a los amigos apenas sale el sol. Óscar, mamá no necesita que se pueda ir a atenderla, por favor. Sí, claro. Con permiso. Cada vez me sorprende más. Y tú también das muchas sorpresas. Raquelita casi se muere de la ira cuando supo que te habías ido con él. Sí. Salieron los tres hermanos, los invité a cenar y pasamos un rato delicioso. No me digas. ¿Y por qué tantas fiestas? ¿Y me lo preguntas? Teníamos que celebrar el regreso de Óscar. Como ustedes no lo tuvieron en cuenta, yo sí. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¿No? Ninguno. El problema es tuyo con tu mamá, supongo. No, ¿sabes qué no? Yo hablé con ella y le expliqué, le dije mis razones y ella me entendió. Jimena, no sé por qué, pero te veo como fastidiada por eso. ¿No? No, para nada, te lo aseguro. Te agradezco el detalle que tuviste con Óscar. Jimena, me siento feliz de verlos sanos y sanos. Te lo juro que estoy feliz.